No envidies la apariencia saludable y brillante de mi cabello. Antes estaba feo, opaco, pero cambié al nuevo shampoo Pantene Pro B. Que hace más que acondicionar porque tiene provitamina B5 que penetra en mi cabello de la raíz a la punta. Pantene Pro B le dio a mi cabello una apariencia saludable. Mira cómo brilla. El cambio no fue inmediato, pero sí sucedió. Con Pantene Pro B tu cabello se ve tan saludable que brilla. Pruébalo. Pruébalo.